Ah, huevo, lo hice. Soy la cagada, man. ¡Woohoo! ¿Sabes que se merece esto? ¿Sabes que se merece? ¡Anaconda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La hueva! ¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos con este tambor, Tully! ¡Rospe! ¡Ya, ducha mamada! ¡Tun-tun! ¡Va a ser tu cuñado! ¡Ah! ¡Ve está! ¡Oh, mi lore! ¡Oh, mi lore! Ni siquiera sale esta animación porque está más labiado que la concha. ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal? Los saluda Dux. A ti bienvenido. ¡Oh, mi cámara! Internet es muy bueno. Te pagan por jugar o por hacer lo que más te gusta, ¿no? O sea, jugar y jugar. ¡Tres chéveres! Esos partners de Machinima. ¿Cómo olvidarlo? Oye, Duxa, ¿me recomiendas comprar el Overwatch o pagar la sub de tu canal? Sin presión, ¿eh? Sin presión. Ya que tienes a un representante de Blizzard aquí. Dos. Este no sitio es un producto genial. ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Cómpralo ahora mismo! ¡Cómpralo! Todavía te suscribes. Si no te gusta, no te gusta. Si te gusta, te gusta. Ok, ahí, 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 ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. ¡Mita madre! Nada. Dos mil años más tarde. ¡No, pendejo! ¡Puta madre! ¡Oh, mierda, mierda! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Oh, mierda! ¡Thank you, tu puta madre, man! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Voy a llorar. Voy a llorar. No, 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 no ¡No, no, no! Oye, soy Alf Creo que apesto como youtuber Hello darkness, my old friend Yes No más juegos futuristas de mierda No más juegos futuristas de mierda Ay, no, caramelito, no Acá somos hardcore, men Acá nada de pendejada Ay, caramel, no, no Y sopita, no Acá cosas hardcore, men No, puta, no mames Es imposible que iba a esa huevada, men No, ¿qué haces, puto idiota? No, mames Puta madre Esa va a ser puta mala suerte, huevo Ah, puta madre Me cago en los controles de mierda, men No, pues Ah, vete a la puta que te parió La concha de tu madre Muto negro Contra Lugario Me va a meter la pinga Así como los hombres españoles violaron a las indígenas allá en los años 1500 Ahora me toca a mí violar a sus mujeres Porque mi bisabuela fue violada por el abuelo de esta señorita Ahora me va a tocar a ti Me va a tocar a ti Sentir la pinga de un peruano No, 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 no No, 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 no